Los policías que cayeron en el socavón de las obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jumapa tuvieron una confusión al considerar que los señalamientos de advertencia eran para delimitar el lado opuesto pero se considera que fue un accidente propio de la operatividad y no motiva sanción para los elementos expuso Enrique Chaboya Mosqueda, director de policía en Celaya No, sancionados no, porque es parte del servicio, estamos expuestos a eso, a cualquier accidente, a cualquier percance de este tipo todo lo contrario, estamos viendo por el bienestar de los compañeros que afortunadamente y gracias a Dios están bien fueron atendidos oportunamente por los servicios médicos, nuestra ambulancia y están bien Lo vuelvo a comentar, es parte del servicio, estamos expuestos a este tipo de incidentes ya sea también cuando vamos a atender un reporte, también estamos expuestos al lado a tener percances, accidentes Como se recordará, fue el pasado 4 de noviembre cuando los policías a cargo de la patrulla 9677 cayeron en un socavón de las obras que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en la calle de Francisco Juárez, casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue de daños menores a la patrulla y policías ilesos Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas